El equipo rojo, ganador, y está en la instancia individual. Seguís en el gran premio de la ciudad. Bienvenido a la instancia individual, Gonzalo. Yo creo que esta parte individual es donde va a salir la parte mía de la competencia, de que no me importa nada, que voy a querer ganar, sea lo que sea. Me veo reganadora total, si no, no estaría acá. A diferencia de mis compañeros, estoy acostumbrado a trabajar bajo mucha presión y siento que ese va a ser mi punto fuerte en esta etapa. Creo que me subestiman a veces mis compañeros, ya se van a dar cuenta de que puedo hacer las cosas. Pensando en mis hijos, es como que me estoy poniendo muchas pilas para poder llegar al final. El mayor contrincante creo que puede ser Julián, después el resto creo que los puedo manejar. En esta etapa de grupo sí me hubiese gustado que se terminara antes. Antes ya toqué un montón de veces el piso. En esta etapa individual ya estoy saltando y no voy a dejar a nadie que me lleve la copa, porque yo la vi, es muy linda y la quiero en mi casa. Gracias.